LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hoy comenzamos a reflexionar el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el que contiene el segundo gran discurso de su narración, conocido como el discurso misionero. El hecho de que Jesús elija a doce discípulos para la misión evangelizadora, nos indica que el Maestro tenía en su mente un programa particular. Llamando Jesús a doce, les dio poder. Cuando Mateo relata que a este grupo se le dio autoridad para acciones muy concretas, expulsar demonios y curar, es importante tener presente que los discípulos fueron enviados a liberar a la gente de los espíritus inmundos. Los que debemos entender como todo aquello que origina y multiplica la violencia, la muerte y el caos en nuestro mundo. Al enviar a los apóstoles, Jesús los capacitó invistiéndolos con el poder que viene de lo alto. Será muy importante que ellos recuerden siempre el origen de su función, el poder de Jesús para no creer que tienen esta autoridad por mérito propio. Avalados por los poderes mismos de Jesús, los apóstoles emprenden su misión evangelizadora anunciando con gran entusiasmo la llegada del reino de Dios. Jesús constituye a los doce, tan diferentes entre sí, como herederos de las antiguas doce tribus, y como sólido fundamento de su iglesia, nuevo pueblo de Dios. Junto con esta demandante tarea, en la que inicialmente habrán de privilegiar la relación con el pueblo de Israel, la intimidad con su divino maestro será el rasgo característico que les permitirá mantenerse unidos a él por la fe y por el amor. Esto es lo que se escucha en la primera lectura tomada del libro del Génesis. Vamos a analizar un poco la liturgia de la palabra en su contexto integral para comprender mejor el mensaje del día de hoy. Posteriormente regresaremos al evangelio para profundizar en sus ideas. La Eucaristía sigue presentándonos la liturgia del Génesis. Hoy leemos algunos párrafos que hacen referencia a José en el Antiguo Testamento. No escucharemos todo el relato de su vida. Elegido por Dios desde el inicio, llega a ser un referente. José, más aún, se convierte en el personaje más importante de Egipto, después del faraón, en un país que no es el suyo, ya que José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes para deshacerse de él. La lectura de hoy nos narra el primer encuentro de José con sus hermanos. Estos no lo reconocen, pero le necesitan, como toda la población, para seguir viviendo. Los alimentos escasean en Egipto y en los países de su entorno, más los graneros del faraón están repletos debido a la sabia previsión de José e interpretación de unos sueños del faraón. En el transcurso de la narración, donde José sí les ha reconocido, se crea un ambiente no de venganza por lo que le hicieron, pero sí de desconcierto que lleva a sus hermanos a cuestionarse entre ellos sobre la forma de su actuar en el pasado. Y se dicen, estamos pagando el delito contra nuestro hermano que nos suplicaba. Jesús, o mejor dicho, José, les pone a prueba, no para que paguen su pecado, sí para que lo reconozcan y puedan acoger la misericordia de su perdón. El perdón conlleva una piedad que corrige el actuar sin herir a la persona. En esta forma de actuar podemos reconocer el actuar mismo de Dios. El creyente lo expresa confiado en el Salmo 32 que venimos de proclamar que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Esta es también mi oración y ojalá sea la nuestra cotidianamente. Ahora bien, tornando al Evangelio, hemos escuchado que se dice vayan a las ovejas descarriadas de Israel. En el Evangelio de hoy se inicia lo que llaman el sermón de la misión o discurso de los discípulos y les entrega unos dones que ellos jamás hubieran imaginado. Los nombres de los doce les llama individualmente a cada uno. Los envió con un cometido, lugar y misión concreta. No entren, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. No entren con los paganos. No entren a las ciudades de Samaria. No vayan con los samaritanos. No pueden olvidar que van a realizar una misión que no nace de ninguno de ellos. Jesús los capacitó invistiéndolos con su propio poder y que Él recibió de su Padre. Por tanto, los discípulos deben recordar siempre cuál es el origen de su función servicio y recordar que la autoridad que manifiestan para expulsar espíritus malos, inmundos y sanar toda enfermedad no es por méritos propios. Es un poder recibido para hacer bien a los demás. Es ofrecer el mensaje de salvación del mismo Jesús. No aún para todos los pueblos, sino para la casa de Israel. Jesús muestra aquí su preferencia. Más tarde serán enviados hasta los confines del mundo. Y esta preferencia es porque Jesús ha elegido a un pueblo y por medio de Él quiere llegar a los demás. Hoy Jesús sigue llamando, dice tu nombre, convocándonos para que vayamos. No es necesario cruzar fronteras y demos testimonio de que el reino de Dios se inicia aquí, en nuestro mundo, en este contexto concreto en el que vivimos. Él necesita de nuestra docilidad para responder a la misión que cada uno tiene asignada en el plan de Dios. Ojalá no perdamos la oportunidad de escuchar y acoger lo que Él quiere de nosotros. Así como Jesús llama a los doce apóstoles, también nos llama a nosotros. Te llama a ti, a mí, por nuestro nombre. ¿Me siento elegido y llamado por Él? ¿Siento que Cristo realmente me llama? Hoy leemos que aparte de llamarlos, les da el poder para expulsar demonios y curar enfermedades y dolencias. Pero no es algo extraordinario. A nosotros también nos lo da. Así que nosotros también podemos curar con nuestras palabras, con nuestra sonrisa, con nuestros actos, con nuestro saludo, con nuestra presencia fraterna. Quizás no sea nada extraordinario, pero cuando lo hacemos de corazón y con una verdadera rectitud de intención, realmente podemos curar y salvar a tantas almas que esperan que nosotros, como cristianos, seamos bálsamo que alivia el dolor. Y debemos creer que con nuestras oraciones podemos también curar. En segundo lugar, vemos que nos manda a buscar las ovejas descarriadas. No es necesario ir muy lejos. Quizás pueden estar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra comunidad religiosa, en nuestros campos de trabajo, en nuestros barrios. Pues es allí donde primero tenemos que buscar. Son esas ovejas a las que Cristo nos pide que las carguemos sobre nuestros hombros y las llevemos junto con las otras. En tercer lugar, nos pide algo esencial, ir a proclamar el reino de los cielos. Y es eso lo que hacemos con nuestro testimonio. Quizás hoy debemos preguntarnos, doy testimonio con mis actos de mi filiación divina como hijo adoptivo de Dios. En medio del mundo, en mi trabajo, en mi familia, en la universidad, en el colegio, en la fábrica, es allí donde tenemos que proclamar el reino de Dios y es allí donde debemos buscar a la oveja perdida. Jesús instituye a los doce apóstoles en el momento en el que, por primera vez, les envía en misión a las aldeas de Galilea y Judea. En esta parte final, Jesús subraya dos aspectos esenciales para la vida del discípulo misionero. El primero, que su vínculo con Jesús es más fuerte que cualquier otro vínculo. El segundo, que el misionero no se lleva a sí mismo, sino que lleva a Jesús, a su evangelio y mediante él, el amor del Padre Celestial. Estos dos aspectos están conectados porque cuanto más está Jesús en el centro del corazón y de la vida del discípulo, más transparente es este discípulo ante su presencia. Van juntos los dos. Es lo que nos decía el Papa Francisco en el Ángelus del 2 de julio de 2017. Podemos orar preguntándonos ¿Cuál es la misión concreta con mi realidad de hoy a la que el Señor me envía? No perdamos la ocasión de preguntarnos con otros por las necesidades concretas de nuestro mundo y cómo podemos llevarla a cabo. Jesús llama a los discípulos y nos llama también a nosotros definitivamente. Se hace necesario descubrir cuáles son los espíritus inmundos de nuestra época, aquellos que conducen a la prepotencia, al egoísmo, a la división, a la marginación, a la injusticia y preguntarnos ¿Me siento llamado a formar comunidad e ir en misión de liberación? ¿De qué necesito liberarme hoy? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. in noticia veritatis proficere Pax et Bonum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!